¿Qué está pasando con las decisiones de los jueces? ¿Y qué están haciendo las autoridades para disminuir los índices de los diferentes delitos en el municipio? En Noticias Cable Plus nos dimos a la tarea de hablar con el secretario de Gobierno, Carlos Javier Lora, quien respondió a estas y otras preguntas que se realizan todos los días a los ciudadanos. Este es un informe especial. Como recordarán, el pasado 1 de mayo hombres armados ingresaron al supermercado El Cámbulo. Allí intimidaron y agredieron a 11 de sus empleados. Además, en un operativo las autoridades dieron captura a estos delincuentes. Aquí en Noticias Cable Plus les contamos cómo fue este operativo. En el luto presentado en El Cámbulo hubo una reacción oportuna. De ahí preciso hacer una felicitación especial a la comunidad y a nuestra jueza pública, a Policía Nacional y a Ejército Nacional, porque de manera mancomunada, en ese apoyo que diariamente hago alusión a ese trabajo articulado entre comunidad, fuerza pública y administración, fue posible la captura en flagrancia de tres personas, la incautación de un arma de juego tipo revólver y la incautación de una pistola calibre 9 milímetro tipo traumática, así como la recuperación de la totalidad del dinero que pretendían hurtarse en ese establecimiento de comercio. Desafortunada para la seguridad, para la percepción de seguridad del municipio, la decisión que opta el juez de control de garantía en dejar en libertad a esas personas, en indicar que no representan un peligro para la sociedad y que van a comparecer al proceso. No obstante, aunque se califica desde la Secretaría de Gobierno como desafortunada esa decisión, la respetamos, la acatamos y no podemos quedarnos en lamentos. Ahorita nuestro esfuerzo está direccionado en el fortalecimiento de esa investigación y esperar que por parte del juez de conocimiento, donde se eleva la apelación del caso realizado por la Fiscalía General de la Nación, se revoque esa medida y se otorguen lo posible una medida de aseguramiento. Y es que este no es el único establecimiento comercial víctima de la inseguridad en Guarne, pues en un negocio de celulares ubicado, escuchen bien, a solo media cuadra de este supermercado también se metieron a robar. En la madrugada de este sábado 6 de mayo, el establecimiento de celulares denominado Comunicaciones y Variedades Lizana, ubicado en la reconocida calle de Las Palmeras en Guarne, fue víctima de la inseguridad. Pues de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, la policía fue notificada a través de una llamada de la puerta del negocio estaba formada y cuando las autoridades se desplazaron al lugar, lograron evidenciar que los candados habrían sido reventados y que una vitrina estaba rota. Pues de ahí habrían sacado aproximadamente 17 celulares de diferentes marcas avalados, en cerca de 20 millones de pesos. De acuerdo a lo indicado por el secretario de Gobierno y Seguridad de Guarne, Carlos Javier Lora, no se han reportado capturas de ninguno de los dos sujetos que se logran ver en las cámaras de seguridad. Además, cabe recordar que es el segundo robo a un local comercial en solo seis días en Guarne, y ya que el pasado 1 de mayo, hombres armados robaron cerca de 12 millones de pesos en el supermercado El Cámbulo, donde retuvieron y agredieron a 11 empleados. Tanto el supermercado como el establecimiento de celulares están ubicados a solo media cuadra de distancia entre sí. Desafortunadamente, pues para la seguridad del municipio, el sábado se presenta un hurto en un establecimiento comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares. Esas personas aprovechan, aprovecharon la hora del cierre de establecimientos de comercio. En comunicación con Policía Nacional se evidencia que efectivamente hubo muchos requerimientos por parte de la ciudadanía durante el cierre de establecimientos, lo que fue aprovechado por estas personas para acometer esa conducta delictiva, en ese lugar donde en horas de la noche es escasa la presencia o circulación de personas. Pero desde investigación criminal, desde inteligencia policial, se están realizando todas las actividades de verificación de videos para lograr la identificación, judicialización y captura de esas personas. Además, el municipio de Guarnes, la Secretaría de Gobierno, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a cualquier persona que dé información que conlleve a la identificación de la persona que circula en ese video. Hasta 5 millones de pesos para su identificación. ¡Gracias! ¡Gracias!